Hola, pues ya nos cansamos un... Nos vamos a sentar porque ya estamos un poquito cansados. Estamos aquí con... Mi nombre es Yadira Salazar Rodríguez. Ok, ¿y de qué municipio nos acompañas? Del municipio de San Antonio. Ok, ¿el nombre de tu escuela? El nombre de mi escuela es Mariano Arista, es una secundaria general. Ok, y platícame, ¿cuántos alumnos tienes, sabes? Como unos 120 cachos, más o menos, por ahí. Ok, perfecto. Oye, Yadira, a ver, platícame. ¿Cómo te fue en las actividades? Pues todo muy emocionante todo, la verdad, muy buena organización. Solo que hay un pequeño detalle. A ver, cuéntame ese detalle. El momento de la organización es que creo que no pasamos a todas las cestas. Y yo en lo personal quería pasar a ver con los lentes de realidad virtual. Ok, tú en lo personal. Perfecto. ¿Por qué te llama mucho la atención o me dices de realidad virtual? Ok, lo que pasa es que, bueno, me parece algo sorprendente la idea de que podamos ver algo cerca, aunque en realidad simplemente sea una imagen. Y quería saber si era cierto lo que me habían dicho, ya que yo tengo una discapacidad que no me permite ver con los dos ojos. Ok. Nada más tengo poder con un ojo. Y se supone que las personas así no pueden ver con unos lentes de realidad virtual. Entonces, por eso, por sobre todas las cosas, me llama mucho la atención. Bueno, entonces ahorita lo vamos a hacer. Sí, en lo que llega tu camión. ¿Sale, te parece? Sí. Ok. ¿Qué más te gustó? ¿Qué fue lo que más te gustó? El planetario, el globo picante. Sí. Fue lo que más me gustó. ¿Por qué? Porque, como le digo, ver una imagen cerca y poder sentir esa sensación de estar cerca de eso, bueno, me parece algo increíble que la tecnología revoluciona todo el tiempo y es fascinante que pueda crear cosas tan emocionantes para todos nosotros. Y son nuevas experiencias que probablemente ninguno de nosotros tengamos la capacidad o la oportunidad de verlos en cualquier otro momento o en otra situación. Entonces, esto que hacen de visitar las comunidades, municipios lejanos a eso, pues me parece una idea muy buena. Ok. Pues, ¿qué te parece si vamos a ver el visor? Vamos. ¿Sale? Pues, ¿qué te parece si vamos a ver el visor? Oye, a ver, ¿ya viste la experiencia de la realidad virtual? Sí. ¿Qué pasó? Pues, me llevó una gran sorpresa sobre todo porque, bueno, creí que no iba a poder ver en realidad de esa manera, pero fue muy sorprendente que sí pudiese ver y sentir exactamente como según yo creo que así se ve o no lo sé. Entonces, fue algo muy sorpresivo para mí. Ok, entonces, ahora que ya lo viviste, ¿cuál fue tu mejor actividad? Pues, pues, está sin duda, sin duda, sí, sinceramente. Bueno, sale pues Yadira. Te agradezco tus minutos y que les vaya bien en su regreso a San Antonio. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.